Vengo ahora con LP del año 1987 de un cantante que fue el primer cantante del grupo Nietzsche, Álvaro del Castillo, en un tema de su propia autoría, Mujer de la Calle. Música Hay todo el mundo criticar a una mujer de la calle, porque ella vende su cuerpo sin importarle lo que amé. Pero también se pregunta, ¿es por qué ella lo hace? ¿Una culpa que tiene su marido? ¿O acaso la tiene el padre? El diablo es un bloqueo, no voy a poderlo. Música Yo para no calumniar, no me tengo a decir nada, nadie escupe para arriba. Que no le caiga en la cara, nadie se escupe para arriba, que no le caiga en la cara. Música Que yo no tengo la comida, ni tampoco la culpa, la ciencia negra se ha quedado comiendo en la calle. Y esa mujer es así. La culpa la tiene el padre. No me eches la culpa a mí, porque un día fue bueno mal, si esa mujer es así. La culpa la tiene el padre. La arrancaste de mi lado, y a ti te salió Pantola, y va a estar en la calleera. ¡Vamos! ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos Rodríguez! ¡Vamos Rodríguez! Si esa mujer es así, la culpa le tiene padre, pero que déjala y que siga aguantando. Nadie sabe lo de nadie, si esa mujer es así, la culpa le tiene padre, pero déjala que siga, que siga bailando, que siga aguantando. Si esa mujer es así, nadie sabe lo de nadie, y a ti ya nada te arregla, ya nadie te arregla, ya nada te arregla. No eres de la calle, si esa mujer es así, nadie sabe lo de nadie, hoy me despido, ya yo me voy, me voy a otra rumba, a buscar a tu amor. Oscar Pérez, el chococito, a bailar y gozar. Si esa mujer es así, la culpa le tiene padre, pero que saque a nadie de aquí, nadie sabe lo de nadie. Si esa mujer es así, la culpa le tiene padre, no da, no me duele que me hayas querido, la culpa es que estoy, me alivia haberte perdido. Si esa mujer es así, nadie sabe lo de nadie, déjala que siga así, déjala que sea feliz. Si esa mujer es así, la culpa le tiene padre, pero no me echen la culpa a mí, no me echen la culpa a nadie. Si esa mujer es así, la culpa le tiene padre, no me echen la culpa a nadie, no me echen la culpa a nadie, no me echen la culpa a nadie.